Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de YouTube. Bienvenidos a mi segunda etapa del viaje de la vuelta por la Argentina. Como ven, está la máquina toda cargadita, acá esperando, con un banquito sosteniéndola, porque lo mismo de siempre, la pata no la reparé, así que todavía estamos con el problema de que se quiere caer. Estoy acá, en Alta Gracia, en mi casa, por salir para Venado Tuarto, Santa Fe, y hoy nos agarró un día bastante feo de lluvia, estoy con mi envidiazo. Tremenda lluvia nos agarró, zarpada lluvia, tremenda tormenta. En moto con Lucas, le voy a dejar acá abajo la etiqueta para que lo puedan seguir en las redes sociales. Él me va a acompañar en este viaje, en esta nueva etapa que comienza hoy. Espero que lo disfruten a pesar de la lluvia, vamos a tratar de hacer un par de tomas, de poder filmar y compartir con todos ustedes este viaje hacia Venado Tuarto. Son unos 400 y pico de kilómetros, pero vamos a tratar de disfrutarlo, lo mismo, la lluvia no nos va a impedir salir. ¡Suscríbete! ¡Vamos a un fonte de visión! ¿Poné los lentes de sol? Estoy quedando ciego Yo cuando vea que hay más margen voy a 90 Cuando vea que está medio complicado que trepado Voy a 80, 85 pero vamos bien ahí Era mi primer viaje largo con Lucas Así que debíamos ponernos de acuerdo en la velocidad crucero Para no exigir de más a blanquita Vamos Gracias por ver el video Bueno gente hicimos unos 50 kilómetros o no mucho Y frenamos muertos de hambre Porque no dábamos más Se está riendo Lucas de aquel lado No lo voy a enfocar porque no quiero que me arruinen la toma Y bueno nos agarró hambre Así que hicimos una paradita Acá no una YPF Por suerte nos dejaron tomar mate Así que vamos a tomar unos mate Esto con una galleta Y sabemos rutas Miren que copa de tomate Del crack ídolo Bueno ahora sí gente Finalmente podemos estrenar oficialmente el micrófono en el canal de YouTube Por segunda vez vamos a usar la GoPro Y por primera vez el micrófono Así que me van a estar escuchando mi hermosa y suave voz cordobesa En un video de YouTube por primera vez Así que gracias Gracias por estar ahí del otro lado Por bancarme por mirar mis videos Espero que le guste este cambio en el material Estamos haciendo la autopista que va a Córdoba Córdoba Rosario mejor dicho Y vamos a desviarnos un poco más adelante Si no estoy errado en Belleville Para doblar hacia Venado Tuerto La autopista es bastante monótona Vengo dándole rosca al control crucero de los chicos de IZ Si no tendría la mano muy cansada Vengo cargando las baterías de la GoPro Y por primera vez voy a estar probando también esta cámara que ven acá Que le voy a coordinar a uno un poco con esta Para hacer algunas tomas Esta en este momento no está prendida Pero bueno la vamos a ir probando Voy a ir viendo si Como me llevo con el uso de dos cámaras Que todavía no la había hecho en el canal Y bueno mucho viento Mucho viento no está pegando muchísimo el viento En la ruta nos está castigando Como ven ahí voy con mi amiga Zuluca Que va atrás de un camión en un costadito Que está aprovechando para que le lleve el viento Le chupe el viento El reparo del camión Cruzamos por Rio Sound Estuvimos ahí en Pilar Y ahora nos queda bastante hasta Villa María Podemos parar probablemente ahí en Villa María A cargar combustible Y después seguimos Bueno gente Para los que me preguntan muchas veces A qué velocidad viajas y demás Bueno ahora que estoy viajando con Lucas Como ven ahí estoy viajando más o menos A una velocidad de 85 Entre 85 y 90 km por hora Y nos está castigando un poco el viento Quizá podríamos ir a 90 km por hora estable Pero el viento nos castiga mucho Y bueno la moto de Lucas Que es el XR 150 Que ustedes ya conocen Que ya estuvo acá en el canal Con el viento le cuesta Y aparte va muy cargada Va igual que Terra Prácticamente va muy muy cargada las dos Bueno amigos Metimos a esta parada acá en Villa María Para comer un chori Quizá no le queda ni bosta Y allá no hay nada Murió en este carrito Que la verdad que está muy piola Y bueno nos empezó a caer un par de gotas Y ahora está cayendo cada vez más Está sobiendo cada vez más Así que voy a terminar Lo que me queda es el chori Y vamos a ir para la estación de servicio A ver si podemos refugiarnos Fíjense amigos como está Todo todo pero muy muy cubierto Y si no vamos a ir para la entrada Por esta misma ruta La entrada de Villa María Y una estación de servicio un IP A ver si nos podemos re guardar un ratito Bueno gente estamos saliendo de Villa María Estuvimos recién ahí almorzando en el carrito Como pudieron ver Comiendo algo nos agarró un poquito de agua Ahora calmo Pero como ven para allá Está todo bastante bastante cubierto No sabemos qué hacer Si ponernos los trajes de lluvia Si no ponerlos Vamos a esperar Si vemos que se empieza a poner un poco más complicado Con el tema lluvia Frenaremos Frenaremos a ponernos el traje Cambiar la carcasa de la cámara Porque no puedo usar la cámara Así con el micrófono Como la ven No la puedo usar Cuando está obviamente lloviendo Cuando hay probabilidad De que le entre humedad Vamos a hacer ahí ruta No más Veinte minutos después ¡Es que sea grande Música ¿Para donde aquí perro? Dice Bill no era, a ver como era el nombre, tenía un nombre raro Para Bill Bill, si tenemos que ser ahí Abre nomás Me preocupa más el teléfono Aguanta el agua, no? Y si no lo aguantaba, bueno, voy dos cuotas Vamos Música ¿Eh? ¿A dónde? ¿Un ratito? Vale Música Bueno gente, frenamos acá pasando Bill Bill Ahí está Lucas, ahí están las máquinas Tremenda lluvia nos agarró, zarpada lluvia, tremenda tormenta Con viento, con todo, espero que me estén escuchando Estoy hablando fuerte para que me escuchen porque está sobiendo mucho Y nos metimos acá abajo un galpón que no sabemos ni de quién es Un techito de chapa que encontramos un galpón con unas máquinas Y nos metimos a re guardarnos un poco porque se puso muy heavy la tormenta No se ve mucho en la ruta, se estaba bajando como una neblina Como una especie de neblina Y mucha agua, mucha, mucha agua empezó a caer de golpe Así que tuvimos que frenar Son las 3 de la tarde más o menos ¡Oh! ¡Para el video! ¡Para el video! Están cayendo baldazos de agua Así que bueno, justo a tiempo, justo antes de la lluvia Le dije a Lucas, nos pongamos los trajes por la duda y zafamos Pero bueno, ahora las botas ya no aguantaron más Y así que tenemos los bolsos casi todos impermeables Y si no, embolsados Bolsa de consorcio para la guitarra, para todo Bueno gente, ahí como pueden ver, calmó un poquito la lluvia Ya no es lo mismo que recién que se caía el cielo Ahí está el nene jugando con el agua Y bueno, ya como vamos un poco a las máquinas Vamos a seguir a esta pose que está acá cerquita Hasta un par de kilómetros Hasta la estación de servicio mínimamente Que hay un amigazo que nos sigue por las redes Nos invitó muy amablemente a su casa Para refugiarnos un poco Y ver si podamos llegar a Avenado Tuerto No sé si hoy o mañana Así que vamos a seguir, vamos a meter un par de kilómetros más Y ojalá que el clima nos acompañe ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama la montaña de bolsas que se losicanle Parece un supermercado ¡Aca estamos ordenando también a Terra! Quería contarles que el bolsito este se lo bancó bastante bien No es impermeable Pero bueno, tuve la precaución de poner todas las cosas en bolsas Los bolsos de estanco también se las bancaron Las bolsas de consorgio que tiene puesta el placer También la bancó así que por suerte no hubo que implementar pérdidas De ningún tipo Y el drone viaja acá adentro bolsado y todo, ya lo revise, está perfecto no sé si vuela pero por lo menos ahí todavía está, vamos a salir en minutos más nomás, fíjense este el maquinón, maquinón que tiene Lucas acá guardado en la cochera, vamos a salir en unos minutos, sigue estando un poco neblinado ya se levantó un poco esa bruma, gente nos vamos a despedir de acá de la casa de la Peti o la Negra, mejor conocida como la Negra la madre de Lucas que nos recibió acá, queríamos agradecerle de corazón, la verdad, por habernos dado este espacio, bienvenidos el día que puedan venir muchísimas gracias, no solo nos salvó del agua, sino que nos atendieron la noche salimos con la panza así, llena tremendo, así que muchísimas gracias bueno Lucas, hermanito querido, un placer muchísimas gracias por todo, un gusto buen viaje chicos que tengan muy buen viaje chicos un gusto recibirlos y bueno que sigan rodando siempre, hermoso hermano de corazón, gracias 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 ค